¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Sos que tienen uno! ¡Venga, pico! ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Venga, venga, 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 Darle al final es pura estrategia, pero pura estrategia entre nosotros, porque son súper pesados. No, es que encima ya se ha emocionado cuando se ha dado vuelta a él. Si le das, pum, le da otro, pero ya por fastidiar. Ahora nos vamos a pelear, ¿no? No puedes emocionarte cuando le ves a él, porque me he dado la vuelta yo. No, 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 conmigo, por favor, te lo debo en serio. Hola, ven pa' acá, que te conozco. No, no, no. Que empiezo a hablarla al oído y a decirle un montón de cosas y al final las confunden. Escúchame una cosa, primero que te diga, ¿vale? Ellos ya no están en esta partida. ¿Cómo te llamas? Me llamo Larisa. ¿Larisa? Larisa, sí. ¿De Lara? ¿Viene de Lara? No, viene de Larisa. ¿Lara viene de Larisa? Él se ha dado la vuelta porque me he dado la vuelta yo. Llevasito del rato. Es que esto es una manipulación continua, ¿te das cuenta? No, ninguna. Yo siento todo el rato, yo me pongo un poco triste, porque yo soy tan bueno, que de bueno soy tonto. Me encantáis los cuatro, eso ante todo, de verdad, me encantáis los cuatro. Si no tienes ninguna idea preconcebida y te encantamos los cuatro, yo he sido la primera. Es verdad, sí, es verdad. ¿Has oído hablar de la frase, los últimos serán los primeros? Sí. Pues eso. ¡Qué elaborado! No, hombre, es elaborado, por supuesto que sí. Está difícil la cosa, ¿eh? Es que de verdad... Larisa, ¿de dónde vienes tú? Vengo de Santander, Cantabria. Bueno, mira. ¡Ay, encantabia mañana! Mañana hacemos fiesta. Larisa, yo solo quiero decirte que el tema este de SDC, yo creo que es de los que más he escuchado desde que estoy aquí, y es la primera vez que lo he escuchado de otra manera, ¿no? Y vas totalmente para el infierno. Sí. Es que eres de verdad, eres más heavy que una lluvia de hacha. Es que es más heavy que una lluvia de hacha. No, 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 ha sido... Más heavy que el infierno tú misma. Sin tope, o sea, no tienes fin, estabas en tu salsa. Por favor, vente conmigo. ¿Cómo elige ahora entre esos dos? Larisa, básicamente estamos peleando por ti. O sea, esto al final es una decisión súper complicada, pero tú sabes que soy yo, ¿no? Claramente. ¿Tú lo ves clarísimo? ¿Lo ves clarísimo? ¿Está claro, no? Estoy pensando en qué diría mi padre. Ay, dale y dale con el padre, Jolines. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre era músico, se llama Juan Carlos y falleció, pero bueno, me dejó el legado de la música y se lo he dedicado a él y a mis dos hijos. Bueno, supongo que al final cuando uno hace una actuación de estas que se quedan marcadas para siempre, es bonito tener a quien dedicarlo, ¿no? O sea, me parece súper bonito y entrañable que lo hayas dicho así. Sí, además para mis peques también, que vienen también pisando fuerte en la música ya desde pequeños, con tres años y medio, se lo dedico a ellos que cuando me vean que van a alucinar de ver a su madre en la tele. Qué maravilla. ¿Qué te pasa? Luego los podríamos juntar, los niños que jugaran. Sí. Sí, ¿verdad? Ahí nos une, ahí nos une. Hay otra cosa que nos une. Es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. En serio, vente conmigo. Ay, madre mía. Es que yo creo que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en muchísimos años ahora mismo, de verdad. Y ha dado un infarto. Yo tengo tachicardia un poco. Pues, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!